Michael Noguera y Alexis Cuando te veo, siento mil cosas dentro de mi Cuando te veo, siento mil cosas dentro de mi Siempre imaginando contigo esos momentos Quiero que sepa de ti, son mis pensamientos Todo lo que quiero sigue siendo mi anhelo En ti encontré un pedacito de cielo Que aunque es difícil verte ya con otro Que no te trata el cien, pero dice que lo ama con placer Y mi corazón se empieza a desvanecer Cuando te veo, siento mil cosas dentro de mi Cuando te veo, siento mil cosas dentro de mi Con esta melodía te digo lo que siento Yo no miento, solo quiero que sepan que mi corazón está muriendo, muriendo Por verte llorar por una persona que no merece ni una lágrima Javi se lo ama con esta canción, te digo lo que siento A veces te veo, a veces te veo caminando ya muy sola y en las redes sociales Tu novio te traiciona que, mientras aquí estoy yo Esperando por ti, esperando por ti, esperando por ti Pero algo me dice que, que te olvidase de mi Haría lo que fuera, haría lo que fuera por verte sonreír Aunque sea un segundo sin ti, se me acaba el mundo Cuando te veo, siento mil cosas dentro de mi Cuando te veo, siento mil cosas dentro de mi Y este amor, es amor de verdad Lo que siento por ti, nadie puede borrar Y este amor, es mi vida, con sentimiento Cuando te veo, si tú quieres hoy mismo Y mi vida, no Y al tanto Gracias.